Señor, abre mis labios. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Quien puede subir al monte del Señor, quien puede estar en el recinto sacro. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falazón. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Este es el grupo que busca el Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Por retones, alzad los inteles, levanta las puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es bueno, bendecid su nombre. 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 Por retones, alzad los inteles, levanta las puertas antiguas, va a entrar el Rey de la gloria. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu creyoso. Enseñaré al mundo al lado sus caminos, los pecadores volverán a mí. Devuélveme la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y canta eco a tu justicia. Señor, reabrirás los caminos, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofrecieron un holocausto no lo perdías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, con voluntad como ese ha sido, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, con ventas y holocaustos, sobre tu alcanza en volar al novillo. Señor, gloria al Padre y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, en tu juicio, Señor. Señor, he oído tu fama, y he impresionado tu obra. En medio de los años realízala, en medio de los años manifiestala, en este remoto adueva de la misericordia. El Señor viene de la misericordia. El Santo del monte para. Tu rechazador y cristal en el cielo, la tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día, su mano destrella creando su poder. El Santo del monte para. El Padre, salve a salvar a tu pueblo, a salvar a tu cultivo. Y hasta se paró en tus caballos, redondiendo las aguas del océano. Pero escuché y temblaron mis extrañas, al oírlos se estremecieron mis labios. En el coro de sal un frío por los huesos, vacilaban mis piernas al andar. En el coro de sal un frío, en el día de la angustia, que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la guerra no echa ni más, ni las niñas no tienen fruto. Aunque el olivo olvida su aceituna, y los gatos no dan cosecha. Aunque se acaban las muestras del cañil, y no quedan marcas en el estado. Luego insultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi salvador. El Señor soberano es mi fuerza, el me da piernas de la selva, y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como desde el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Madre. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. ¡Glorifica al Señor Jerusalén! Arapa tu Dios y oh, que te ha reforzado los hermosos de tus muertes, y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, deshacida con flor de harina, en enviar su mensaje a la tierra, y su palabra corre en el ojo. Arapa la nieve como lana, esparce la estarcha como ceniza, hace caer el miedo como minanza, y con el frío congelar las aguas. Envió una orden y se derribe, sopla su aliento y corre, anuncia su palabra, atacó, sus decretos y mandatos a Israel. Amén. 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 por la sangre de Cristo estáis cercas los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos judío y gentiles una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba. El odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Santísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Santísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. A Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Invoco al Dios Santísimo, al Dios que hace tanto por mí. Orla entrañable. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque ha visitado y venido a su pueblo Sus hijos conozco una fuerza de salvación En la casa de Tampín, sus siervos Seguro que ha perdido este ámbito Por roca de sus santos promedas Es la más salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Para realizar su paz y la misericordia que tuvo por nuestros padres Recordarnos su santa alianza Y el plamento que curó a nuestro Padre Abraham Para concedernos ser libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Le sirvamos con santidad y justicia En su presencia todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Por crearte delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la imprena y misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para ampliar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria a Padre y a Víctor Y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre Por los libros de los libros Amén Por la entalla, amén Misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol Él hace de lo alto Adoremos a Cristo Que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha Para purificar nuestra conciencia de las obras muertas Y digámosle con fe En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz Tú que nos has dado la luz del nuevo día Concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu convivencia lo conservas Ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna Haz que, obedeciendo siempre tus mandatos Permanezcamos fieles a esa alianza En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz Tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manaras sangre y agua Purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz Ya que Dios nos ha adoptado como hijos Oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Señor Dios Todopoderoso Te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina Así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con ustedes Y con tu Espíritu La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén Salve, oh reina Padre de misericordia Vida dulzura Y esperanza nuestra A ti llamamos Desterrados y nos beba A ti suspiramos Y viendo llorando El triste baile de la vida Óyenos tú Abogada nuestra Vuelve a nosotros Jesús, tus manos Misericordiosos Y después de este desvielo Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Misericordios Oh, clemedia Oh, Too, please Joder, då, då,聲 O dulce Yaje demás naciones y les ha manifestado sus desigios. Oremos, Padre de misericordia que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con todo el Espíritu Santo. Sean bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, su casita sagrada, para la celebración de esta Eucaristía. Pedimos a esta hora siempre por todos los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Pedimos también por las necesidades de todos ustedes que esta mañana han venido a encomendarse a la intercesión de nuestra Buena Madre, la Virgen de Guadalupe. Pedimos también por las intenciones de Adriana Prieto en esta Eucaristía. Sin olvidarnos de nuestro país con todos sus problemas que tiene, pidiéndole a la Santísima Virgen que vea precisamente este su pueblo de manera particular ante los problemas en la sociedad. Bajo su mirada maternal vamos a disponernos a la celebración de estos sagrados misterios, reconociendo nuestros pecados, imploremos el perdón y la misericordia de Dios. Y digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, que es rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Señor Dios, que es rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que es rico en misericordia, perdone siempre nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito conserve nosotros la obra de tu misericordia para que celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación merezcamos alcanzar sus frutos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que viví reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el mismo Dios que dijo Brilla la luz en medio de las tinieblas Es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios que se manifiesta en el rostro de Cristo Pero llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que esta fuerza tan extraordinaria proviene de Dios y no de nosotros mismos por eso sufrimos toda clase de pruebas pero no nos angustiamos nos abruman las preocupaciones pero no nos desesperamos nos vemos perseguidos pero no desamparados derribados pero no vencidos llevamos siempre y por todas partes la muerte de Jesús en nuestro cuerpo para que en este mismo cuerpo se manifieste también la vida de Jesús nuestra vida es un continuo estar expuestos a la muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de modo que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida y como poseemos el mismo espíritu de fe que se expresa en aquel texto de la escritura creo por eso hablo también nosotros creemos y por eso hablamos sabiendo que aquel que resucitó a Jesús nos resucitará también a nosotros con Jesús y nos colocará a su lado con ustedes y todo esto es para bien de ustedes de manera que al extenderse la gracia a más y más personas se multiplica la acción de gracias para gloria de Dios palabra de Dios que ahora va invocaré el Señor tu nombre a un abrumado de desgracias siempre confié en el Señor aun cuando en mi aflicción pensaba los hombres son unos mentirosos a los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos de la muerte Señor me has librado a mí tu esclavo e hijo de tu esclavo te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo ante todo su pueblo y invocaré el Señor por hombre aleluja, aleluja, aleluja aleluja, aleluja aleluja, aleluja iluminan al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio? Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho es para ti ocasión de pecado, arráncatelo y tíralo lejos, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. Y si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtatela y arrójala lejos de ti, porque más te vale perder una parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al lugar de castigo. También se dijo antes, el que se divorcie, que le dé a su mujer un certificado de divorcio. Pero yo les digo que el que se divorcia, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima, expone a su mujer al adulterio y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. Palabra del Señor. Glória a ti, Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Gracias. Jesús continúa hoy, vamos a decir así, desgranando el sentido en que hemos de entender la plenitud de la ley, porque Él ha venido a perfeccionarla, a hacerla perfecta. Y de nuevo son los pequeños detalles apenas perceptibles los que nos indican que esa plenitud se encuentra en el corazón, en el interior del ser humano, del hombre, del ser humano, hombres y mujeres. En sus actitudes menos visibles, está en el interior. Las palabras de Jesús pueden sonar un tanto así a un rigorismo moral, pero no lo son. Son más bien la expresión de que es del interior de donde salen las malas y las buenas acciones. Y de que de ahí a donde hay que mirar, si no quieres llegar al adulterio y a cualquier otra forma de comportamiento pecaminoso, no des rienda suelta a tus malos deseos, solo porque puedes esconderlos en tu interior. Las alusiones al ojo o a la mano que se deben cortar si son motivo de pecado, de escándalo, pues es una forma de hablar exagerada de Cristo para enfatizar que hemos de ser radicales en nuestra lucha con el mal y sus raíces ya en nosotros mismos. Así como cuando usted dice es que llevas una tonelada en tu bolsa, pues es una manera exagerada, no lleva una tonelada, sino una forma de dar énfasis. Eso es lo que quiere decir al decir Cristo, el Señor, que te saques el ojo, que te cortes la mano. No va a ser así interpretarla literalmente. De ahí el por qué Jesús no solo condene el adulterio corporal, sino hasta las malas intenciones. Dice en efecto que quien mire con malos deseos a una mujer o a un hombre, ya cometió adulterio con ella, con él, en su corazón. Y lo que se dice del varón en relación a la mujer se puede afirmar de igual manera en el caso de una mujer que mire con malos deseos a un hombre. Ya cometió un desorden en su corazón, aunque físicamente en nada haya faltado. Eso, esto es muy aplicable a nuestro mundo actual, tan erotizado en que todo invita a los malos pensamientos y a los malos deseos. Basta analizar un poco la televisión, algunas canciones y películas, la publicidad, las imágenes en los periódicos, en las revistas, en las conversaciones, a través del teléfono celular, los videos, las fotografías, todo cuanto hay a través de las redes. Pero claro que se lleva el primer lugar en esto, pues estas comunicaciones en las redes cibernéticas al alcance de todo el mundo, desde la infancia hasta la ancianidad. ¿Cuánta pornografía hoy? Todo incita al abuso sexual, con tanto libertinaje aumentan los embarazos prematuros o no deseados, los contagios, que lo que dicen los médicos, más de 50 tipos de contagios, dos de los cuales son incurables, y otras desviaciones, con precisamente en una sociedad consumista de sexo reinante, pues no se puede esperar otra cosa. Solamente manejando nuestra vida con el instinto y los sentidos. Y así, casi nunca utilizamos la razón, teniendo como punto de referencia los mandamientos de la ley de Dios, nuestra moral cristiana. La ley judía permitía el divorcio. Jesús lo condena, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima. Y dice que se comete adulterio al casarse con una divorciada o con un divorciado. Más claro, no puede estar la defensa de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio. Por lo tanto, no se puede alegar el derecho de rehacer la vida y casarse nuevamente, permaneciendo un primer vínculo matrimonial, cuando existe. Lo cristiano es abstenerse de una nueva relación para poder estar en esa gracia de Dios y acercarse a recibir los sacramentos. Pero si pensamos en la actualidad, las causas de declaración de nulidad más frecuentes que se presentan a los tribunales eclesiásticos son, de manera particular, la falta de madurez psicológica en el momento de contraer matrimonio y la falta de libertad. La grave, el grave defecto de discreción de juicio para asumir los deberes y obligaciones propios de la vida conyugal. Como que eso no se tiene presente. En nuestros días, los matrimonios están más expuestos a la invalidez que en el pasado. Falta la voluntad de casarse según el sentido de la doctrina matrimonial católica por el contexto cultural. Y así, pues en el momento de celebrar el matrimonio, pues ¿cuántos precisamente excluyen la indisolubilidad del matrimonio? O al momento de casarse también, pues excluyen la procreación. Un alto porcentaje en México de matrimonios, pues son inválidos o nulos. Sin embargo, la iglesia no puede abandonar al pecador y mucho menos al cónyuge abandonado sin culpa y se siente obligada a la iglesia a buscar en la posibilidad o la persona se siente obligada a buscar en la posibilidad de una nueva unión, no necesariamente un nuevo matrimonio, una salida que constituye un mal menor. Tal vez lo que enseña el evangelio que hemos escuchado pudiera ser un tanto absurdo e injusto. Sin embargo, pues dice también la Sagrada Escritura, la Biblia, en el libro del Sirácide o Eclesiástico, dice, si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. Eres libre. Así, pues hoy, de manera particular, pidámosle a nuestra Madre, la Santísima Virgen de Guadalupe, que nos conceda la gracia de que nos decidamos a vivir conforme Dios quiere, conforme Dios ordena, y no como el mundo quiere. Que así sea. Oremos a Dios, que conoce nuestras necesidades y desea que acudamos a Él, respondiendo después de cada petición, diciendo, Padre misericordioso, escúchanos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que el Señor derrame su espíritu sobre los ministros de la Iglesia y santifique a los religiosos, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que desaparezca el odio en el mundo y haya concordia entre las naciones, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que los pecadores se conviertan y los enfermos recuperen su salud, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que Dios aleje de nosotros todo mal, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Para que durante el día de hoy nos esforcemos por sembrar unión donde hay discordia y amor donde reine el odio, oremos. Padre misericordioso, escúchanos. Por las necesidades, tanto espirituales como materiales, de todos ustedes y de todas las familias, todos aquellos que se encomiendan a nuestra oración, para que el Señor por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe atienda sus necesidades, oremos al Señor. Por este pueblo de México, con todos los problemas que tiene, para que el Señor por intercesión de nuestra Madre Santísima de Guadalupe lo vea con ojos de misericordia, oremos al Señor. Padre misericordioso, escúchanos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia para que alcancen los bienes que te han pedido y perseveren fielmente en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al traer ante tu soberana presencia Señor nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mediante la pasión salvadora de tu Hijo, el mundo entero ha comprendido la manera como debía alabar a tu majestad, ya que en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder del crucificado. Por eso Señor también nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo Santo, 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 Dios del universo. Santo, 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 Santo Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Amén. 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 Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amén. Este es el sacramento de Dios. Amén. Amén. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a tu iglesia a su perfección por la caridad. Amén. 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 vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque somos hijos de Dios, dirijámonos a nuestro Padre, pidiéndole el pan de cada día, como Jesús nos enseñó diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. Amén.